Con el temporal de lluvias de este año, el incremento del lago de Chapala ha sido considerable y es que a la fecha, el mismo ha recuperado hasta 2 metros de altura para alcanzar un porcentaje del 82% de su capacidad máxima, en el que los pobladores del municipio de Jamay y de sus alrededores tuvieron un encuentro nostálgico con el pasado, pues no veían una recuperación similar desde hace 20 años, esto como parte de las respuestas que recibió señal informativa Ocotlán durante un sondeo en dicho municipio, uno de los pobladores de ese municipio y quien además se dedica a la pesca y al comercio, Francisco Javier Chávez Mendoza, habló al respecto y mencionó que la productividad en cuanto a la zona pesquera ha sido mayor con la creciente del lago que desde el último ascenso no había en una situación similar. El lago antes era bonito, estaba lleno hasta arriba, había mucho pescado, mucha gente vivía a gusto de este lago, pero en el tiempo que se secó, pues miramos que todos los pescados estaban yendo para abajo, toda la gente se renegaba, el día de hoy que vemos que el lago está arriba, pues la gente está contenta, ya pues dice pues que se va a poner igual que antes de tu lago de Chapala, pero que pues pocas lagunas como esta pues. Otro de los testimonios señaló que el cambio de lago en estos últimos meses le ha significado mucho en varios aspectos, no solo en Jamay sino en toda la ribera de Chapala y espera que no solo se quede con el porcentaje ya antes señalado, que al contrario tome un nivel similar, cuyas olas choquen con lo que forma parte de alguna de las calles del municipio que conducen a la plaza principal. Asimismo, José Alberto Durán López, un testigo más que ha visto un cambio en el lago de Chapala en los últimos 20 años, quien no es orundio de Jamay pero tuvo un acercamiento constante con el municipio, habló sobre las actividades que podía realizar antes del último descenso y lo que significa tener de nueva cuenta que alcance una altura similar que a la de años pasados, al cual califica como una maravilla. Pese a que el incremento del lago no ha favorecido en todos los sectores como lo es el caso del sector agrícola, con la pérdida de más de 150 hectáreas de maíz y sorgo, la mayoría de las respuestas que recibió este medio de comunicación de personas oriundas de Jamay fueron positivas con la esperanza de volver a ver un nivel como los de años pasados. De acuerdo a reportes climatológicos, esperan que la creciente continúe su curso, puesto que encima se encuentra el huracán Huilla y la tormenta tropical de Vicente. Cabe recordar que el año pasado los niveles alcanzaron un 66% y hace 20 años llegó a una altura aproximada de los 3.25 metros sobre el nivel habitual. En Ocotlán, Ciena Informativa, Iván Ochoa.